Va pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura Y pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tu cicata la plata Con un paso, pulso bellaca Humo, te la mata y no se atrapa Vas y la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata No te mola plata Pégate una mamá Con una como usted Que es loco como tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes